Y les contamos ahora que se hizo el lanzamiento oficial de la 28ª edición de la Maratón y Media Maratón en Cuenca 2018, evento a realizarse el próximo domingo 29 de julio. En esta maratón que es absolutamente gratuita, aquí no hay pagos, no hay cobros, aquí simplemente es el amor al deporte, el cultivo a la actividad física, nuestra invitación cariñosa, afectuosa a la ciudadanía de Cuenca, a la ciudadanía del país, porque cada día va incrementándose más la presencia en esta maratón. El día domingo 29, el maratón se va a dar la partida a las 6 horas 30 de la mañana, el medio maratón saldrá a 8 y 15, el recorrido serán dos circuitos de 21 kilómetros para dar a la suma 42 kilómetros, 195. Habrá señalización cada 5 kilómetros, cada 3 kilómetros estará ubicado el abasto.